hola amigos buenas noches espero que nos encontremos en disposición de seguir escuchando el libro 34 después de las últimas lecturas que han sido realmente maravillosas bueno ahora nos disponemos a ver la 34 37 mayo 23 de 1937 y dice la divina voluntad es orden y paz y esta es la señal de que ella reina quien vive en el querer divino viene siempre renovado en la santidad amor y frescura divina y en su acto corre el acto creante y creciente de los bienes divinos bueno este es el el título parece interesante no creen y dice el mar del querer divino murmura continuamente pero con armonía orden y paz sus olas si bien altísimas son siempre pacíficas y en cuanto invisten a las criaturas cielo y tierra primero les dan el beso de paz y después entran en sus almas si no reciben el beso de paz parece que siguen adelante porque donde no hay paz el querer divino no se adapta no es lugar para él pero mientras mi mente se perdía en este mar mi siempre amable jesús visitando mi pequeña alma con una dulzura y paz divina divina me ha dicho hija mía bendita mi voluntad es orden y la señal de si reina en el alma es el orden es el orden perfecto el cual genera la paz así que la paz es hija del orden el orden es hijo inmediato y generado por mi fiat pero tú no sabes el gran bien que produce el orden este da el dominio a la criatura y la vuelve dominadora de sí misma dominadora de todas las cosas creadas y como su dominio es divino porque es generado por mi querer domina sobre mi misma voluntad y sobre todos entonces la divina voluntad dice jesús es orden todo lo pone en orden todo lo pone de acuerdo a lo que a lo que debe ser de acuerdo a la perfección de la divinidad sí y ahora si reina realmente esta divina voluntad en la criatura entonces el orden es divino es perfecto sí y esto genera la paz o sea la paz es aquello que no nos disturba absolutamente nada porque nada está en desorden todo está perfectamente ordenado de acuerdo a lo que dios desea lo que dios manda y sobre todo que estamos recibiendo de dios todo lo necesario para llevar a cabo el plan de desarrollar su vida divina en las circunstancias en las que nos haya tocado vivir y eso genera el orden y la paz entonces el orden es producto prácticamente o sea es del como diríamos bueno si es es producto del querer divino del fiat divino sí y el producto de la parte de la paz es producto del orden así que es una cadena una secuencia totalmente imposible de poderse saltar queremos estar en paz una verdadera paz tenemos que seguir estos pasos o sea estar en el orden y el orden debe estar regido debe estar producido por el fiat divino o sea por la voluntad divina así que bueno dice el orden es hijo inmediato y generado por mi fiat continúa y dice pero no es todo aún la virtud del orden es admirable se vincula con todos se da a todos y con sus olas pacíficas y dominadoras toma y hace suya la fuerza de la creación la de los santos la de los santos que están en el cielo la misma fuerza divina la hace suya sus modos ordenados y pacíficos son tan penetrantes e insinuantes que todos la de los santos que todos la dejan hacer mucho más que ella a todos se ha dado no ha retenido nada para sí es justo que todos se den a ella o sea la virtud del orden o sea vincula se vincula a todo lo a todo a todo y a todos sí y nos dice que con todo lo que produce ella toma y hace suya la fuerza de la creación ojo con esto la fuerza de la creación cuál será la fuerza de la creación bueno esa virtud creadora que dios tiene y la tiene incluida prácticamente en su voluntad porque su voluntad es la hacedora de todo sí y la hacedora de todo al mismo tiempo o sea esa fuerza que se vincula con la criatura ahora también la fuerza de los santos de los santos que ya están beatificados que ya están en el cielo y la misma fuerza divina la hace suya o sea la fuerza divina le le somete al alma a la criatura le somete todo lo anterior o sea le somete la fuerza de la creación y le somete la fuerza de los santos que están en el cielo y ahora esta misma fuerza divina se hace suya se hace de la criatura hasta antes de esta frase nos daba la idea de que era la fuerza divina actuando sometiendo todo a la criatura pero ahora nos dice que también esa fuerza creadora se pone en la criatura la criatura la domina sin la fuerza de la creación así que la fuerza divina la hace suya sus modos ordenados y pacíficos son tan penetrantes e insinuantes que todos la dejan hacer mucho más que ella a todo se ha dado no ha retenido nada para sí es justo que todos se den a ella por eso siente en sí la paz la alegría la felicidad de la celestial morada todos se sienten unidos vinculados con unión inseparable porque lo que une mi voluntad no está sujeto a separación ojo con esto también lo que une mi voluntad no está sujeto a separación porque es por eso el verdadero orden lleva la unión el acuerdo con todos y ella tiene un puesto en todos y todos encontrarán un lugarcito en ella en esta criatura que amará con el mismo amor con el cual los ama su mismo creador son los prodigios que sabe hacer mi fiat omnipotente donde él reina no sabe hacer otra cosa que obras que los semejen y generan en el alma los efectos que forma su misma vida tanto que ninguna podrá decir nada y debo poder decir ninguno me la toque ni la podrán tocar porque es voluntad mía y si alguno se atreviera sabré defenderme a mí mismo mi amor se convertirá para ellos en fuego de justicia y los humillaré hasta el polvo bueno o sea que nos está diciendo o sea nos dice que el verdadero orden lleva a la unión si al acuerdo el acuerdo con todos y que la criatura que tiene este orden tiene un puesto en todos y que todos encontrarán un lugar en ella si que amará con el mismo amor con el cual los ama su mismo creador claro porque es la misma divina voluntad que está en el creador que está en la divinidad la que está en la criatura y obra con lo mismo que tiene es el mismo amor que tiene para moverlo en el padre que el mismo amor que tiene el padre lo está poniendo en la criatura para mover ese amor y ahora el padre recibe un amor divino por parte de la criatura que es lo que hemos estado mencionando hasta ahorita así que bueno ese es como el principio de esto ¿no? y luego dice el verdadero orden lleva la unión el acuerdo con todos y ahora la criatura tiene un lugar un puesto en todos no junto con todos sino en todos está en todos y todos encontrarán un lugarcito en ella o sea todos se podrán poner en un pequeño lugar de esta criatura porque se ha vuelto realmente campaña o sea se ha vuelto como diríamos campaña de la acción de Dios en la tierra y por lo tanto todo lo creado todos los seres van a encontrar en ella el amor en el lugar en el lugar del perdón en la misericordia todos los atributos de Dios los van a encontrar en el alma que vive en la divina voluntad entonces por eso el verdadero orden lleva la unión el acuerdo con todos y todos se encontrarán en ella o sea un pequeño lugarcito en ella y ella o sea la criatura amará con el mismo amor con el cual los ama su mismo creador por supuesto porque la divina voluntad pone en nosotros el amor divino dice son los prodigios que sabe hacer mi fiat omnipotente donde el reina no sabe hacer otra cosa que obras que los semejen y generan en el alma los efectos que forman su misma vida tanto que ninguna podrá decir nada y debo poder decir ninguno me la toque ni la podrán tocar porque es voluntad mía y si alguno se atreviera sabré defenderme a mí mismo ojo con esto ya no es que toquen a la criatura ya no es que la intranquilicen sino que tocan a la criatura o sea a la criatura que no vive en la divina voluntad pero a la criatura que vive en la divina voluntad no la pueden tocar ¿si? porque el amor divino será la defensa de ellas y ese mismo amor se convertirá en justicia para las almas que quieran hacerle daño al alma que vive en la divina voluntad así que estamos defendidos pero defendidos por Dios mismo ¿si? y dice por eso se atenta a que todo sea orden y paz en ti si si advirtieres alguna cosa en contra ponte en guardia y ruégame apresúrame para que con mi dominio eche por tierra todo lo que no es orden y paz perene después seguía pensando en la divina voluntad y mi dulce Jesús ha agregado hija hija mía en cuanto la criatura llama mi voluntad en sus actos para vivir en ella ella inviste a la criatura y a su acto con su fuerza creadora y ahí renueva su vida divina ahora supón que la llama mientras está obrando escucha que hace mi querer llama en acto cuantas veces ha obrado la criatura las une juntas como si fuera un solo acto y poniendo su fuerza creadora transforma en divino todo lo que ha hecho y está haciendo ahí sella la santidad de sus obras y les da el nuevo mérito y gloria como si todo de nuevo lo hubiese obrado por amor suyo si ama llama a vida cuantas veces ha amado y de ellas hace un solo amor si sufre llama a vida cuantas veces ha sufrido las une juntas y ahí pone el sello de penas divinas y les da el nuevo mérito de cuantas veces ha amado y sufrido en suma todo lo que ha hecho y lo repite todos regresan en acto con el unirse juntas para recibir la nueva belleza santidad gracia frescura amor y nuevo mérito en mi voluntad no hay actos separados ni divididos sino unidad suma todo debe dar de mí con esta sola diferencia que en la criatura está nuestro acto creante y creciente en cambio nuestro ser supremo no está sujeto ni a crecer ni a decrecer es tanta nuestra plenitud inmensidad e infinitud que para desahogo de nuestro amor sentimos la necesidad de dar y de amar a las criaturas de ser amados pero sin que en nada disminuyamos bueno es tremendo lo que nos está diciendo primero todo lo que se haga en la divina voluntad la divina voluntad se corre hacia atrás en nuestra vida y toma por ejemplo todos los actos digamos todos los respiros si estamos respirando en la divina voluntad los une junto y los une a los actos que estamos haciendo de respirar en la divina voluntad y no sólo eso que es lo que ya habíamos entendido que se llaba todos todos los actos con la el sello de vida divina pero no es todo porque nos está diciendo que renueva si y pone el sello de actos de respiros de penas divinas y les da el nuevo mérito de cuantas veces ha amado y sufrido o sea hemos amado x número de veces a Dios lo une junto y si amamos una vez bueno es el mérito de una vez de habernos amado pero si ha amado continuamente y de repente las cosas me las situaciones me sacan de del contexto de la divina voluntad en ese momento me salgo pero quedo con todo lo anterior rehecho en la divina voluntad por el mismo Jesús por la misma divina voluntad y eso mismo me hará la fuerza para regresar a la hora que regrese vuelvo a entrar y vuelvo a empezar de nuevo pero con esta gran este gran consuelo que lo que adelantamos no se pierde cosa que se decía eso en libros anteriores o sea no en libros de Luisa sino en en revelaciones anteriores así 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 que bueno tenemos una grandeza una grandiosidad de obra de Dios en a través de la divina voluntad y luego lo que nos dice aquí que en el cielo o sea todo debe dar de él o sea todo debe ponerse él en las cosas ponerse él en los actos para darles un valor que es el valor divino pero ahora nos hace una pequeña aclaración y nos dice que en el cielo en el cielo en la criatura está el acto creante y creciente pero en Dios mismo ya no está sujeto ni a crecer ni a decrecer porque es total su plenitud su inmensidad su infinitud no tiene para dónde para dónde hacerse entonces debemos entender que lo que nos dice en ocasiones que se vale del movimiento de nosotros para él mover sus atributos es una realidad Dios ya no tiene suficientes actos o sea actos de conquista que es conquistar a un alma actos de enamoramiento o sea la medida que vamos conociendo actos de quedar totalmente encerrado en la divina voluntad o sea después de un sacramento de la penitencia y en donde estamos totalmente unidos a Jesús y logramos llevar a cabo esa unidad esa unión con él y esa unidad continúa no se va porque se consuma la especie que esto es llegar a vivir en la divina voluntad así que bueno dicen podemos decir que la cubrimos de nuestro ser divino le damos el aliento la unimos con nosotros para gozarnos y darle de lo nuestro y cuando ella sacudida por la fiebre de nuestro amor por nuestro aliento nuestro aliento quemante que le dice continuamente te amo te amo y ella hace suyo nuestro nuestro eco y nos repite te amo te amo vida de mi vida amor de mi amor padre mío creador mío todo mío te amo esto es lo que él desea escuchar ella nos pone en fiesta y nos da las puras alegrías que queremos porque le hemos dado la vida por eso la queremos en nuestra voluntad para tenerla como la queremos para darle lo que queremos darle y para recibir lo que queremos de ella fuera de nuestro fiat nuestro amor queda impedido por ella hay tal separación entre ella y nosotros que ella se llega a sentir lejana de nosotros y nosotros lejanos de ella y llega aún a temernos y a tener temor de nosotros oh voluntad humana donde me arroja la la criatura que tanto amo voluntad humana se puede convertir en el demonio que nos lleva al infierno y hasta donde arroja al alma a la criatura que tanto ama el señor 34 38 mayo 28 de 1937 la reina portadora de jesús el gran don que le fue entregado trabajo que tuvo del ente supremo el vivir en el querer divino continúa es tanto su amor que me esconde en su luz a fin de que no vea no escuche no toque más que su santísima voluntad esta mañana mi madre celestial me ha dado un dulce una dulce y querida sorpresa habiendo recibido la santa comunión se hacía ver en mi interior que estaba con el niño jesús lo tenía tan estrechado a su materno corazón cubierto con sus brazos que para mirarlo y recrearlo con mi pequeño amor debía abandonarme entre sus brazos para estarme también yo unida con ellos a fin de que pudiese amar como se amaban jesús y la mamá es el reina y se o como estaban contentos de que yo quería hacer vida junto con ellos ahora mientras me estaba estrechada con ellos la soberana reina toda bondad y ternura me ha dicho amada hija mía tú debes saber que yo soy la portadora de jesús esto fue un don que el ente supremo me confió y cuando fue una realidad que yo tuve la gracia el amor la potencia y la misma voluntad divina para tenerlo custodiado defendido amado entonces me hizo la entrega del don esto es el verbo eterno que se encarnó en mi seno diciéndome hija nuestra te hacemos el gran don de la vida del hijo de Dios de Dios a fin de que tú seas la dueña de ella y los dones a quienes quieras y lo dones a quien quieras pero debes saber cómo tenerlo defendido jamás lo dejes solo y menos en aquellos a quienes lo dones para suplir si no lo aman para repararlo si lo ofenden harás de modo que nada le falte a la decencia a la santidad a la pureza que le conviene sea atenta es el don más grande que te hacemos y te damos el poder de bilocarlo cuantas veces quieras a fin de que quien lo quiera pueda recibir este gran don y poseerlo o sea la virgen o sea ella recibe como un don al verbo encarnado la encarnación del verbo y lo recibe cuando ella ha tenido en ella cuando ha generado en ella o sea todo lo que necesitaba eso cuando ya tenía la gracia el amor la potencia la misma vida la voluntad divina para que con todo eso lo pudiera custodiar eso en ese momento es cuando ya se lo entregan si junto con esto nos dice que nunca el mandato que tiene es de nunca dejarlo solo por lo tanto donde quiera que está él está María está nuestra madre si él se encarnó en cada uno de nosotros María se estaba junto con él con nosotros para custodiarlo para defenderlo para no dejar que lo ofendieran más de lo que ya estaba así que bueno tenemos esta como diríamos esta seguridad de que Jesús siempre estará bien bien protegido en nosotros nunca le faltará nada pero no por nosotros sino por nuestra madre santísima que suple lo que nosotros no hacemos lo que nosotros no estamos llevando a cabo dice ahora este hijo es mío es don mío y como mío conozco sus secretos amorosos sus ansias sus suspiros pero tanto que llega a llorar y con sollozos repetidos me dice mamá mía dame a las almas quiero las almas yo quiero lo que quiere él esto vamos a analizarlo dice mamá mía dame a las almas a las almas no dame las almas sino dame a las almas ponme en ellas dóname a ellas para que ahora ellas me puedan tener y pueda yo recibir el amor de ellas dame a ellas sí dame a las almas quiero las almas y ya después dice quiero las almas y maría contesta yo quiero lo que quiere él puedo decir que suspiro y lloro junto porque quiero que todos posean a mi hijo pero debo poner al seguro su vida el gran don que dios me confió y aquí porque si desciende en los corazones sacramentados yo desciendo junto por garantía de mi don no puedo dejarlo solo pobre hijo mío si no tuviera su madre que desciende junto como me lo tratan mal quien no le dice un te amo de corazón y yo debo amarlo quien lo recibe distraído sin pensar en el gran don que reciben y yo me derramo sobre él para no dejarlo sentir sus distracciones y frialdades quien llega a hacerlo llorar y yo debo quitarle el llanto y hacer los dulces reproches a la criatura que no me lo hagan llorar cuantas escenas conmovedoras suceden en los corazones que lo reciben sacramentado hay almas que jamás se contentan de amarlo y yo les doy mi amor y también el suyo para hacerlo amar estas son escenas de cielo y los mismos ángeles quedan raptados y nos reanimamos de las penas que nos han dado las otras criaturas pero quien puede decirte todo soy la portadora de jesús ni él quiere estar en mí si ni él quiere estar sin mí perdón sin mí tanto que cuando el sacerdote está por pronunciar las palabras de la consagración sobre la hostia santa hago alas con mis manos maternas a fin de que descienda por medio de mis manos para consagrarse para que sin manos indignas lo tocan yo hago sentir las mías que lo defienden y lo cubren con mi amor pero esto no basta pero esto no basta estoy siempre en guardia para ver si quieren a mi hijo tanto que si algún pecador se arrepiente de sus graves pecados y la luz de la gracia despunta en su corazón yo rápidamente le llevo a Jesús como confirmación del perdón y yo pienso en todo lo que se necesita para hacer que se quede en aquel corazón convertido soy la portadora de Jesús y lo soy porque poseo en mí el reino de su voluntad ella me revela quien lo quiere y yo corro vuelo para llevarlo pero sin jamás dejarlo y no solo soy portadora sino espectadora escucha de lo que hace y dice a las almas crees tú que yo no estaba presente para escuchar las tantas lecciones que mi amado hijo te daba sobre la divina voluntad yo estaba presente escuchaba palabra por palabra lo que te decía y en cada palabra yo agradecía a mi hijo y me sentía doblemente glorificada porque hablaba del reino que yo ya poseía que había sido toda mi fortuna y la causa del grandón de mi hijo y al oírlo hablar yo veía injertada la fortuna de mis hijos con la mía oh como exultaba todas las lecciones que te ha dado y aún más están ya escritas en mi corazón y al ver que te las repetía a ti yo gozaba en cada lección un paraíso de más y cuántas veces tú no estabas atenta y olvidabas yo pedía perdón por ti y le rogaba que repitiese sus lecciones y él para contentarme porque no sabe negar nada a su mamá te repite sus bellas lecciones o sea que la virgen es también intercesora en este sentido si nos ve de alguna manera no en actitud de poder recibir lo que Jesús nos dice ella pide ruega que se nos vuelva a repetir que se nos dé la oportunidad nuevamente y Jesús nos dice que sí porque nunca desoye a su mamá qué maravilla de enseñanza no tenemos la seguridad que María está haciendo todo lo que nosotros deberíamos de haber hecho y bueno pues ahí está Jesús o sea dando todo 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 lo necesario para que las almas puedan llegar a ese punto del no sólo de la salvación sino de la restitución es enorme el amor que tiene sí enorme el amor que tiene por restaurar su reino y salvarnos a nosotros entonces esto es lo que la virgen nos está diciendo dice excesos hacia ellas pero ten por seguro que si está mi hijo estoy yo y que si estoy yo está mi hijo es un trabajo que me fue dado por el ente supremo del cual yo no puedo ni quiero retirarme mucho más que estas son las alegrías de mi maternidad los frutos de mis dolores las gracias la gloria del reino que poseo la voluntad y el cumplimiento de la trinidad sacrosanta bueno pues que como ya como decimos continuamente que más decir creo que debe quedar para rumiar para pensarlo para engrandecerlo en nuestra mente por medio del conocimiento hasta luego amigos que más Gracias por ver el video.